Cabeza, hombros, piernas y pies Cantemos lentamente Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oízos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Muy bien Ahora, un poco más rápido Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oízos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ahora, muy, muy rápido. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Y ojos, oídos, boca y nariz. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Una vez más! Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Cantemos lentamente. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Y ojos, oídos, boca y nariz. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Muy bien, ahora un poco más rápido Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ahora muy, muy rápido Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Stop!